vamos a ver una de las mejores vistas de todo puerto rico entre el norte y noroeste de nuestra isla aquí podemos ver a lo lejos nuestra querida bandera y próximamente vamos a ver al túnel guajataca que se encuentra entre quebradillas e isabela vamos en estas rutas por aquí nos vamos a detener un momento y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El proyecto no fue terminado bajo el dominio español. Luego de la guerra hispanoamericana en el 1898, la American Railroad terminó los dos tramos restantes, incluyendo la construcción del túnel Guajataca a finales del 1906. El túnel mide 150 pies de largo, 16 pies de alto y 14 pies de ancho. Fue utilizado hasta el 1957, cuando cesó sus operaciones. En el año 2000, el gobierno de Puerto Rico lo declaró monumento histórico. En estos momentos voy a aprovechar que estamos en el lugar del túnel para narrarles una leyenda que se titula La Dama del Túnel. Y es una leyenda que está indirectamente relacionada con la construcción de este túnel. Y dice así, A este lugar llegó un constructor con su esposa e hija Quebradillas, procedente de Francia, ya que tenían su residencia temporal cerca del proyecto y construcción del túnel. Ellos eran una familia muy feliz. Un día, cuando se estaba llevando a cabo la construcción del túnel, el hombre simplemente no regresó a su hogar. Nadie estupo ni escuchó ni vio nada sobre él. Fue como si se lo hubiese llevado el viento o se hubiese desvanecido en el aire. La mujer, desconsolada, salió en su búsqueda, pero no encontró nada. Después de este infortunado hecho, noche tras noche regresaba al área del túnel para ver si por lo menos la resaca sacaba su cuerpo y poderle dar cristianas de cultura. Pero sus esfuerzos fueron vanos. Al poco tiempo de este suceso, una serie de epidemias azotó esta parte de la isla, cobrando la vida de su única hija. No se sabe si posteriormente la mujer murió de tristeza o también a causa de las epidemias. Lo que sí se sabe es que en el cementerio viejo de Quebradillas está la tumba de una mujer francesa al lado de la tumba de su hija. Y todas las noches, desde aquel infortunado incidente, la mujer la ven y la escuchan desconsolada, sollozando y arrastrándose, caminando por las entrañas de aquel cementerio. Sobrinitos, la leyenda que les narré es una adaptación de los cuentos populares de la gente que vive por aquí cerca, que pasan de generación en generación hasta que llegan a nosotros. Así que les invito a que visiten el túnel Guajataca y admiren también la belleza de sus planas. Así que continúen viendo a Titimari, compartan y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.